La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados O insistir en el proyecto original Si los legisladores rechazan un proyecto Este no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año Todo proyecto sancionado por el Poder Legislativo Se comunica al Poder Ejecutivo para su promulgación ¿Cómo se promulga una ley? Un proyecto de ley que ha conseguido el voto de las mayorías en la Cámara de Diputados Y en el Senado Se considera sancionado Pero todavía no es una ley nacional El Poder Legislativo debe enviar el proyecto al Poder Ejecutivo El Presidente tiene 10 días hábiles para promulgar la ley o vetarla De forma total o parcial Si la ley obtiene un veto parcial La parte no vetada del proyecto puede promulgarse Aunque un proyecto de ley haya sido vetado por el Presidente Los legisladores pueden insistir en su sanción Y reunirse para volver a tratarlo Si las dos cámaras cuentan con dos tercios de los votos para apoyarla La ley se promulga aunque el Presidente no esté de acuerdo Muy bien Vamos a tener a lo largo de las jornadas Estos videos explicativos de diputados Que siempre son interesantes Para aprender o reforzar algunas ideas Quiero presentarles ya al próximo panel Lo veníamos anticipando Van a ser entrevistadores La periodista, conductora, doctora en letras Chacra TV, Radio Ciudad, entre otros medios Karina Rodríguez Karina, buen día, bienvenida El periodista y conductor de Telediario A través de Canal 13, Río Cuarto Conductor también en LB16, Radio Río Cuarto El querido colega y amigo, Pablo Ferrari Y la presencia del imaginador Que viene acompañado de legisladores Y otros funcionarios Del gobierno de la provincia De la sede Río Cuarto Muchas gracias por la presencia Es un gusto recibir a nuestro gobernador Juan Schiaretti Gobernador, buen día Bienvenido a la Imagina en Acción Pablo Karina Es de ustedes la palabra Muchas gracias Bueno ¿Está bien? Gracias a todos En nombre nuestro Que empezamos nuestro momento por aquí Gracias a Fada Gracias a Imagina Por esta idea fantástica Me tomo la licencia de decirles Que muchísima gente está viendo esto A través de internet Que sale bárbara la transmisión Y que es un orgullo sentir Que desde el interior Se pueden generar cosas como estas Y generar muchas ideas En ese marco también Nosotros al menos Los saludamos gobernador Gracias por estar aquí Gracias por la invitación Y siempre una alegría Estar en la capital alterna De la provincia Que es Río Cuarto Y más en un evento Como este que hace Fada Que es importante Sobre todo para El quehacer de la industria Agroalimentaria No hay que olvidarse Que Río Cuarto Es la capital Agroalimentaria De Córdoba Bueno Yo me voy a permitir Agarrarme de eso Para hacer la primera pregunta Que tiene que ver Con este país Que lo vemos complicado Que desde el interior Tiene su propia mirada Usted ha participado De un hecho Que políticamente es trascendente Esta conformación De liga de gobernadores Le contamos a la gente Que por ahí No lo tiene tan preciso Que Córdoba Es la provincia más grande Gobernada por el justicialismo Y que el gobernador De la provincia Por su peso Puede llegar a ser Uno de los líderes De esa liga de gobernadores ¿Podrá sonar esa voz Del interior? Mientras vemos desde aquí Cómo ese debate Entre el oficialismo Y el kirchnerismo Se lleva tanto tiempo Tantas energías Y nosotros No le podemos dar A los productores A la gente que trabaja A los productores Que tienen ideas A los empresarios Esa salida Que tanto necesitamos Para hacer un interior fuerte A mí me parece Importante Que Argentina avance Hacia un país federal Porque lo que no ha pasado En las últimas décadas Es que se han concentrado Los recursos En manos del Estado Nacional La ley de coparticipación Planteaba a fines de los 80 Que 56% De los impuestos Tenían que ir a las provincias Y llegamos al 2015 Que la Nación Se quedaba con el 75% De los impuestos O sea Se ha perdido federalismo Y se pierde autonomía Cuando se pierden Los recursos Ahí se comienza A perder autonomía Porque Salvo provincias Como Córdoba Que tiene una gran potencia Productiva Muchas provincias Hermanas Dependen De los recursos Que la Nación Primero Les escamoteó Disminuyéndole Los recursos Que son de ellos Y luego Se los da Disciplinándolos Con el látigo Y la chequera Como hacía El anterior gobierno A mí me parece Que hay que avanzar Rápidamente Hacer más federalismo Y las tareas pendientes En esto son Por un lado Para discutir La coparticipación De impuestos Primero La Nación Debe devolverle A las provincias Estos recursos De más que se quedan Y después Recién Podemos discutir Cómo repartimos Entre las provincias Los recursos Cuando tengamos Los recursos Que son nuestros Y en segundo lugar Me parece Que hay que señalar Que en el reparto De las provincias Hay que poner En la masa Repartir todo Porque a mí Me parece razonable Que Buenos Aires Reclame Por el fondo Del conurbano Que es algo Que quedó congelado Y que hace Que les lleguen Menos recursos A Buenos Aires Pero yo quiero Que se ponga También en esa masa Los subsidios Porque el Estado Nacional Solo subsidia A Capital Federal Y al conurbano Bonaerense Y saben cuánto es Los subsidios Que ponen al año 35 mil millones De pesos Que están Como subsidios En el conurbano Bonaerense Y Capital Federal Y eso va en detrimento El interior Aquí en Córdoba En la ciudad de Córdoba El boleto cuesta 11, 12 pesos Y en Buenos Aires Y el conurbano Cuesta 6 pesos Acá una boleta de luz Que es un tema Que está en la picota Estos días En Córdoba En Santa Fe En Neuquén En Mendoza En Entre Ríos Que no tenemos subsidios Un consumo medio Paga alrededor De 400 pesos Por mes En la ciudad De Buenos Aires El conurbano Menos de 200 pesos Por mes Lo mismo Con el agua Esto también Hay que ponerlo Ahí en la mesa Para distribuir Los recursos Con absoluta equidad Pero reitero Primero Tienen que venir Los recursos Que la Nación Se apropió De las provincias Y después Discutir poniendo Todas las cosas En la mesa Cuanto se lleva Cada provincia Y en ese sentido Que a mí me parece Importante Avanzar En el federalismo Creo que también En términos políticos Indudablemente Argentina Lo que necesita Es que haya gobernabilidad Yo siempre digo Si hay algo Que es una deuda Pendiente De la democracia Con el país Es de que tuvimos Una serie de crisis En estos 30 años Que hicieron Que aumentara Cada vez más El número de pobres Porque la dictadura Genocida No solo masacró A 30 mil compatrios Destruyó El tejido social Y el aparato Productivo De Argentina Nosotros teníamos En el año 1974 Solo 5% De pobres Teníamos 4% De desempleo Teníamos menos Del 1% De indigencia Y menos del 15% De la población Estaba trabajando En negro Como se dice popularmente La dictadura Genocida Destruyó todo esto Pero la democracia No logró Recomponer el tejido Porque Hubo crisis Y cada vez Que había una crisis Aumentaba el número De pobres La crisis De la hiperinflación La crisis De la salida De la convertibilidad La crisis Del plan austral Esto hizo De que cuando uno Mira la historia Argentina En la década En la década Del 80 Había más pobres En porcentaje De los habitantes Que en la década Del 70 En la década Del 90 Más pobres Que en la década Del 80 Y en la década Del 2000 Más pobres Que en la década Del 90 Y esto es fruto Que cuando hay una crisis Crece exponencialmente El número de pobres Después se recupera Un poco cae Y luego viene otra crisis Que lo vuelve a llevar Para arriba Y cuando uno mira Nos pasa esto Tenemos casi Un tercio de la población Abajo de la línea De pobres Entonces lo primero Que hay que hacer Es evitar crisis Y la situación Que quedó Luego del fin Del gobierno Quisnerita Fue De que Argentina Iba derecho A un Rodríguez Iba derecho a una crisis Entonces me parece Que es obligación De todas las fuerzas Políticas Evitar Esa crisis Es encontrar Los consensos Para evitar la crisis Y además Hay que tener en cuenta Que nadie Tiene mayoría En el Parlamento Esto obliga A que haya diálogo Haya búsqueda De consensos Y así Se puedan sancionar Las leyes Que nos permitan Evitar la crisis Y luego Mejorar la situación De los argentinos A través del crecimiento A través de la generación De empleo Y lo que pretendemos En el peronismo Que expresa La denominada Liga de Gobernadores Es en primer lugar Garantizar La gobernabilidad Para que no haya Crisis En el país Porque las consecuencias Siempre fueron trajidas Y este peronismo Que el denominado Liga de Gobernadores Que es el peronismo Con el cual Yo me identifico Es el peronismo Que quiere Que se garantice La gobernabilidad Que la gobernabilidad Sea una venida De ida y vuelta Es un peronismo Que quiere Que haya más federalismo Y que seguramente Queremos también Participar En la reorganización Del peronismo A nivel nacional Que indefectiblemente Luego de las elecciones De medio término Vendrá en el país Y defendiendo siempre Esta posición federal Que necesitamos Del interior Es una obviedad Que las obras De infraestructura En materia hidráulica En materia energética Son indispensables En la Argentina toda En función de eso Le pregunto Del tema gasoducto En la provincia de Córdoba La financiación Y su vínculo hoy Con la Nación Por ese tema Vea Nosotros Tenemos en marcha Un plan de gasoductos Troncales Que es el más ambicioso Diría que Es la obra pública Más ambiciosa Que se hizo en la historia De la provincia de Córdoba Por parte de un gobierno Provincia De una inversión De más de 800 millones De dólares Está en marcha Y lo vamos a terminar Antes que finalice El año 2019 Ya comienzan Ahora Los trabajos En el mes de junio Del gasoducto Que parte De aquí De Río Cuarto Hacia el sur-sur Primero Hasta Vicuña Maquén Y luego llegar Hasta Huincar Renancó Huidobro Y hasta Buchardo Y también Parte El mes que viene Otro gasoducto Que es muy importante Para Río Cuarto Que es el nodo De colección Entre Malén Y Río Cuarto Que seguramente Va a estar listo El primer semestre Del año Que viene Que esto Le va a quitar Todas las limitaciones Para el gas natural A los habitantes De Río Cuarto Con este nodo Que estamos haciendo Con esta parte Del gasoducto troncal Que arrancará Seguramente El mes que viene No va a faltar gas En Río Cuarto No solo A los habitantes De la ciudad Sino también A los emprendimientos Productivos Que hay en Danza Y que yo creo Y si después quiere Hablamos un poco Como veo yo Las perspectivas Del sector agroalimentario Que hay en Danza Vinculado precisamente Al sector agroalimentario En Río Cuarto Igual Lo estamos haciendo En toda la provincia Y eso En relación Al gobierno nacional El gobierno nacional Se comprometió A financiar Un tercio De estos gasoductos Todavía no hemos firmado El acuerdo Pero yo tengo confianza De que va a cumplir Lo que sí Debo decir también De que nosotros Teníamos en principio Financiamiento Una gran parte De los gasoductos De bancos chinos Pero lamentablemente La negociación Con los chinos Se hizo larga Compleja Y la nación Que tenía que dar el aval Le pareció Que las condiciones Que pedían los chinos Eran excesivas Y cuando la nación Le mandó a los chinos Lo que aceptaba Argentina Para Como aval Los chinos Contestaron Con condiciones Leoninas Leoninas Y Córdoba No va a aceptar Condiciones Leoninas Nosotros no vamos a aceptar Que si una empresa Extranjera Que hace una obra En Córdoba Quiebra Tengamos que pagar Todo de contado Un crédito Que nos dan No vamos a aceptar Que si Ahí se quiebra La relación Diplomática Entre China Y Argentina Ahí tenemos que pagar Cash Un crédito Que nos dan Y vamos a aceptar De que nos digan Que si hay Falta de cooperación Económica Entre China Y Argentina Nosotros un crédito Que nos otorgan Lo tenemos que pagar De contado Pues son condiciones Leoninas Por lo tanto Dimos por concluida La negociación Lo licitamos de vuelta Dividido en 8 tramos Para hacerlo más rápido Y ahora el 22 El 22 probablemente De mayo Estemos abriendo Los sobres Y ya tenemos Los recursos Para empezar También Estos nuevos tramos De los gasoductos Troncales Pero todos Todos los cordobeses Pueden quedarse Absolutamente tranquilos Que los gasoductos Troncales Van a estar Terminados Antes que finalice El año 2019 Y es un antes Y un después Para Córdoba Sobre todo Para el sector Agroalimentario Muchos especialistas Me dicen Los gasoductos Troncales Son con lo que Significó el ferrocarril Allá hacia finales Del siglo XIX Inicio del siglo XX Para Córdoba Y yo estoy convencido Que va a ser así Porque veo Las potencialidades Que tiene El complejo Agroalimentario Que en Córdoba Es central Gobernador Yo le quería preguntar Por un tema Que nos afecta a todos A los consumidores A los productores Hay tantos aquí El tema de los costos Lo relaciono primero Con lo que usted acaba de decir De EPEC Este contexto De quejas generalizadas Que hay Es evidente El aumento de la nación Pero tiene un costo Empezó a sacar subsidios Empezó a sacar subsidios Empezó a sacar subsidios Y hay que recordarse También De que Muchos se quejaban De los subsidios Que había en la energía La nación Comenzó a sacar subsidios Y eso hace Básicamente la energía Y por qué Lo que dije al principio Por qué Córdoba Santa Fe Por qué Neuquén Por qué Entre Ríos Por qué Mendoza Pagamos la energía Más cara Que los otros Que la otra provincia Porque nosotros No tenemos subsidios Por eso nosotros Planteamos La necesidad De que se discutan Los subsidios Esto es lo central Si nos quedamos discutiendo Entre nosotros No vamos a resolver Nunca el tema Porque lo que pasa Con EPEC Es harina De otra discusión Que hay que darle Y debe darse Pero es secundario Lo que hay que plantear Es que Se revise La política de subsidios Nosotros Se lo planteamos Al gobierno nacional El ministro Aragure Acepto Y en la próxima reunión Que va a haber Del Consejo Federal De Energía En el mes de junio Se entran a discutir Cómo se aplican Los subsidios En todo el país Porque no puede ser De que Reitero Que acá pagamos En Santa Fe Acá En Nauquén En Mendoza Alrededor de 400 pesos El promedio Que paga La boleta De luz Un habitante De nuestra Pro En Buenos Aires Y el Conurbano Pague menos de 200 pesos Bueno me voy a quedar Con esa parte Que usted dice Que también es necesario Aparte de todo eso Rediscutir Si EPEC Tiene altos costos También Al menos discutirlo Pero siempre Es la obligación A ver Siempre Es bueno Y es necesario Que sean eficientes Las empresas Deben ser eficientes Sean públicas O sean privadas Esto Es una realidad Que siempre Hay que trabajar Por eso Ahora A donde vive En definitiva Este costo Que tiene Argentina En definitiva Que hace que No sé De la ropa que tenemos El 20% Sea costo de producción Y después pagamos Un costo enorme A la hora de comprarlo Pero digo ¿Cuándo Argentina Va a ser más competitiva? ¿Para el consumo interno? ¿Para el consumo externo? Estamos viendo Como Chile Un país tan chico Exporta el triple Que Argentina ¿Cuándo vamos a poder Salir a negociar Al mundo Equitativamente? Porque supongo Que no debe ser fácil Más viniendo De un modelo Tan cerrado Como el anterior A mi me parece Que lo que Previsa Argentina Es ganar en competitividad Y ganar en competitividad No es solo El valor del dólar Porque hay una costumbre De muchas Empresas Concentradas Sobre todo De mayor capital Que igualan Competitividad Valor del dólar Y quieren que la economía Este cerrado Entonces quieren Dólar Harto Economía cerrada Para que los argentinos Paguemos las cosas más caras Y realmente Cuando uno mira La situación De cuál es la línea De pobres en Argentina Menos de 900 dólares Es pobre en Argentina Menos de 900 dólares Por medio de ingresos Eso es lo que establece El INDE Realmente Cuando uno compara Con otro país Y la región Hay algo que está mal Si con menos de 900 dólares Mensuales Una familia Está bajo La línea de pobres Esto es lo que Argentina tiene Que debatir Y la competitividad Pasa En el caso De los productos Industriales Y que también Toca al agro En cuanto valen Los insumos industriales Mientras los insumos industriales Le hace Acero Le hace Petroquímica Le hace Aluminio Le hace Celuloso y papel Cueste más caro En Argentina Que en otros países Y va a ser difícil Que seamos competitivos Fíjense el caso De la chapa Nosotros Tenemos una gran industria Automotriz En Córdoba Tenemos una gran industria Metalúrgica En Córdoba Una gran industria Que produce Maquinaria agrícola En nuestra provincia Somos líderes En producción De maquinaria agrícola Pero acá la chapa Cuesta 30% Más que en Brasil Entonces Y la produce La misma empresa La produce La misma empresa Entonces ¿Cómo va a ser competitivo? Un industrial nuestro Si tiene de entrada Que el mayor insumo Es chapa Si tiene de entrada Un costo superior Al 30% Entonces Me parece que En el camino De la competitividad Hay que garantizar A lo que es La industria Manufacturer Que es la que da trabajo Costo de los insumos A nivel internacional Porque no es lo que pesa El nivel salarial Sino Es estos costos De los insumos Más altos Porque en Argentina En esto parece El mundo revés Se protege A los productores De insumos En vez de aquellas Industrias Que dan mano de obra Parece Por eso El mundo revés Es de que también Nos afecta La competitividad Como nos afecta La competitividad El costo financiero La falta de crédito A largo plazo Que es fruto De tantos años De inestabilidad Son varios factores Pero Argentina Tiene ahora La oportunidad De avanzar En mejora De la competitividad Y fíjese Le doy un ejemplo De lo que es Cuando se generan Las condiciones Como hay competitividad El campo Yo creo que La última vez que estuve Aquí dije Hay que sacarle El pie de encima El campo Y van a ver Cómo El campo Responde Le sacó El pie de encima El campo El acto El acto El gobierno Nacional Le sacó El pie de encima El campo Y fíjese Cómo el campo Reaccionó Produjo más Cómo El campo Está incidiendo En las mejoras Poca mejora Que se ve En el funcionamiento De la economía Y en Córdoba Y Santa Fe Incide más Porque tiene más Peso El complejo Realimentario Fíjense que En Córdoba Pese A los problemas Que tuvimos En las inundaciones Nosotros Los indicios Dicen que vamos A tener Una cosecha Récord En esta campaña En la campaña 2016-2017 Los primeros indicadores Dicen que vamos a tener Una cosecha récord Pese al problema De inundaciones Y a mí me parece Que en el campo Cómo seguimos Mejorando la competitividad Que sin duda Es el sector Más dinámico Seguimos Primero Pensando en el largo plazo Como es la agencia De innovación Que tenemos En Córdoba En marcha Que ya empieza A llamar Para ejecutar Los proyectos Para seguir Innovando Tecnológicamente Segundo Creando la infraestructura Para que pueda haber Producción agropecuaria Y para que se pueda sacar La producción agropecuaria Gasoductos troncales Autovías Ruta Mantenimiento De la red secundaria Y terciaria Hacer el alteo Y rehacer La red secundaria Que se falta Este año Tenemos previsto Batir nuevamente El récord En kilómetros De red secundaria Que vamos a altear O vamos a rehacer Para que pueda salir La producción Hacer los canales De escurrimiento De las aguas El año pasado Córdoba Hizo 1300 kilómetros De canales Y sistematización Y este año Vamos a hacer 1500 El año pasado Invertimos cerca De 580 millones De pesos Este año Van a ser Más de 700 Y este año Lo hacemos Como plan Aprobado Por todos Los sectores Con la participación De la universidad Del INTA Los productores De las obras Que vamos a hacer Evidentemente Por ser una provincia Que no da Ni al río Paraná Ni al mar Precisamos coordinar La salida De nuestras aguas Con Santa Fe Con Buenos Aires Y con La Pampa Y hay obras Que no las podemos Hacer nosotros solos Sino que Las tienen que hacer Las provincias Las hermanas Lo que si hemos dicho En los acuerdos Que hemos firmado En estos últimos tiempos Que la Nación Convocó Para buscar Soluciones Que Córdoba Ni siquiera quiere Que las obras Que la Nación Va a pagar Las pague en Córdoba Porque de nada Nos sirve Que nos pague Oro en Córdoba Si no se hace La obra En Santa Fe Buenos Aires Yo prefiero Que la Pague la obra De Santa Fe Buenos Aires Los cordobeses Pagamos Nuestras obras Y así evitamos Tener los campos Inundados Que nos va a costar Mucho más Además de la frustración De la gente Y me parece Que además de esto En el complejo Agroalimentario Hay que avanzar Ahora que se le sacó El pie encima El campo Ahora Que nuestros productores Están invirtiendo Están batiendo Récord En compra De maquinaria Agrícola Además el chacarero Nuestro Lo más lejos Que llegue Al Valle de Punilla Invierte todo Donde tiene La explotación Nunca se lleva Un peso afuera Nuestro productor Agropecuario Por eso Nosotros defendemos El campo Ha permitido Que no solo Haya menos recesión En Córdoba Que haya sectores Que se hayan reactivado Hasta influye En la construcción Pues lo más lejos Que llegue A comprar un departamento A sus hijos Para que estudien Sea acá en Río Cuarto O sea en la ciudad De Córdoba Por eso Es importante Que también ahora Demos un salto En lo que es El cuidado De los suelos Porque venimos De tantos años De tener monocultivo Que la Napa Friática Subió Subió de metro Hice un estudio Hídrica Hídrica Y la conservación Para recuperar De los suelos También para que haya La posibilidad De mejorar Las prácticas Hasta del sector Agropecuarios Y hay destinado Que ha habido Que ha habido Que es un sujeto En eso El 35% Por la complejidad Por la complejidad De la sociedad Definido eso Tenemos que ver Cómo logramos Cobrarle a todo el mundo Que son una parte De la sociedad Definido eso El peso del Estado Porque no vengamos Con la historia Que había en los 90 Que era 18% Por eso teníamos Los problemas sociales Que teníamos Y sobre este punto Quiero dar un ejemplo Siempre hablaban mucho De los economistas Ortodoxos El ejemplo de Chile Que pesaba poco El Estado Que los impuestos No pesaban mucho Cuando Chile dejó atrás La pobreza Y fue incorporando Muchos sectores pobres A los sectores medios Los sectores medios Exigieron que la educación Sea gratuita ¿Qué tuvo que hacer Chile? Aumentar impuestos Y el peso De los impuestos Sobre el producto Bruto Que es como se mide La situación De una economía Aumentó Y además Tiene que tener ese nivel Porque no hay Derrame De la economía Que solucione La pobreza No hay derrame De la economía Que haga La justicia social La justicia social La hace El Estado Que es el que Tiene que darle Igualdad de oportunidad A todos Y esto no Esto no significa Hacer lo que hizo El anterior Gobierno Nacional Que aumentó La presión fiscal Sin resolverlo Definido eso Hay que ver Cuáles son los impuestos Que no penalizan La producción Porque nosotros Lo que tenemos que hacer Para poder ser competitivos Internacionalmente Es dejar Es dejar De cobrar Impuestos Sobre el producto Bruto Teniendo en claro Cuáles son los impuestos Que no penalizan La producción Hay que hacer La reforma Impositiva Eliminando Impuestos Que son malos impuestos Las retenciones Las exportaciones Son malos impuestos Son un impuesto A la producción Si hay un ejemplo De mal impuesto Es el de la retención A la exportación Porque uno tendría Que estar A cuenta del impuesto A las ganancias No ser un impuesto De la producción Hay otro malos impuestos Provinciales Como ese ingreso Bruto Que como la nación Siga quedando Con toda la plata Las provincias Y los municipios Fueron poniendo Impuestos Como podían Para poder pagar Los sueldos Y cumplir Las funciones Que tenían Asignadas Pero Me parece Que hay que revisar eso Yo propongo Córdoba propone Un IVA provincial Como tiene Brasil Porque eso es neutro Para la producción Me parece Que estas son las cosas Que tenemos que debatir Y además Hay que debatir Con otro condicionante A todo esto Que hay que bajar El déficit fiscal Está claro Y en esto Hay que tener Mucho equilibrio Porque A nadie le puede decir Baje El déficit fiscal En su casa Baje el déficit fiscal Y a su vez Elimine impuestos Hay que ver Cómo se van Corrigiendo Los impuestos Distorsivos Sin que se incremente El déficit fiscal Está claro Me parece Que esto es lo importante Y esto exige Diálogo Consenso Mirar Qué es lo mejor Exige una mirada Federal Del país Y esto es Lo que tenemos En esa isla Argentina Bueno Yo le quería preguntar Una pregunta Que resulta Un tanto hurticante Las elecciones Que vienen En el sentido De lo que puede pasar Pero si José Manuel de la Sota Va a ser candidato De justicialismo Y ya que se viene El día del amigo Si esa decisión Por ahí le hace perder A alguno de los dos amigos Que tiene en Córdoba O el que tiene como presidente De la nación Primero Si José Manuel de la Sota Quiere ser candidato Él va a encabezar La lista Del perónimo de Córdoba No hay ninguna duda Depende de él De la decisión Que De la Sota No agrandar La grieta Porque agrandar La dieta Es Evitar Que luego Cuando tengamos Que sentarnos De vuelta Todos juntos A ver Cómo Hacemos Que el país Pueda salir adelante No estemos todos peleados ¿Está claro? Entonces Esto es lo primero Que hay que tener en cuenta No cambia La composición De poder En el Parlamento Y después que pase La elección Todos nos vamos a tener Que sentar A dialogar Y a buscar consenso Me parece que esto Es un elemento Que hay que tener en cuenta El otro elemento Para nada Va a cambiar La relación La mía personal Con Macri No tiene tanta importancia Institucional Nosotros somos amigos Desde hace más de 20 años Y tenemos coincidencia En muchas cosas Diferimos en otras Nuestra manera de pensar Como es lógico Por eso Pertenecemos A fuerzas políticas Distintas Lo que importa Es de que No va a cambiar La relación institucional De Córdoba Con la nación No la va a cambiar A la elección Cada fuerza Irá con Su bandera Con su propuesta Y con su proyecto A la elección Iremos Como corresponde Nosotros Los justicialistas Vamos a ir Con nuestra coalición Que es Unión por Córdoba Planteando Nuestras banderas Nuestras posiciones Cambiemos Irá con su propuesta Pero Reitero No va a cambiar Ni la relación personal De Macri Conmigo Que es absolutamente Secundaria Y no tiene Ninguna importancia Pública Y no va a cambiar La relación Institucional Que Córdoba Y la nación Tienen que tener Y que tiene que ser De que más allá De las diferencias Trabajemos juntos Lo importante es De que siendo Diferentes Perteneciendo Fuerzas políticas Distintas Seamos capaces De trabajar juntos Y yo Garanto Que el peronismo De Córdoba Con su individualidad Con su manera De pensar Que todos los cordobeses Conocen Va a garantizar La gobernabilidad Y va a continuar Trabajando juntos Para que a Argentina Le vaya bien Todos queremos Que a Argentina Le vaya bien Por eso estas elecciones No van a cambiar eso ¿En qué estado Se encuentra La anunciada Agencia de Seguridad Federal Que iba a tener Un pie fuerte Aquí en la provincia De Córdoba Sí, eran 500 Policías federales Que iban a venir Me dijeron Que por falta De presupuesto En la última información Que tengo El Ministerio De Seguridad De la Nación Todavía no la pudo Poner en marcha Pero que van a Continuar el trabajo Y tenían elegido Ahí el local En FADE En la fábrica De aviones Allá en Ciudad de Córdoba Pero de todo modo Nosotros firmamos Un protocolo Semana pasada De trabajo conjunto Con la nación Sobre todo En temas Donde se transice El trabajo conjunto Que en el combate Al narcotráfico Que es un flagelo Que afecta A la Argentina Muy fuerte Y que se expandió Geométricamente Estos últimos años Y que Exige Como siempre Que la conducción De la lucha Contra el narcotráfico Que es un delito federal Lo tenga la fuerza federal Nosotros firmamos Un protocolo Donde la conducción La asume la fuerza federal Que es lo que pasa En todos los países Del mundo Nosotros colaboramos Actuamos en la parte Que nos corresponde Pero vamos juntos Y además Debo señalar otra cosa La inseguridad Siempre digo Es hija De la exclusión social Mientras hay exclusión social No le vamos a dar La batalla definitiva A la inseguridad Por eso Además de la represión Hay que trabajar En los sectores Más humildes Lo más popular Hay que acabar Con la exclusión Y el denominador común Para acabar Con la exclusión Es el empleo No hay mejor Política social Que un buen empleo No hay duda Esos son los dos Andariveles Sobre los cuales Hay que trabajar Otro de los aspectos Digamos que Le vale tanto En el mal sentido Al trabajador Al empresario Es la cuestión De la inflación Le llama la atención Que el gobierno No haya podido Domar los índices Que son altos Ha sido especialmente alto El del mes pasado ¿Qué está fallando Gobernador? Vea Yo no soy el que decide La política económica Pero Digamos No hay duda De que Nosotros Al tener Atraso En los servicios Porque hablamos recién De la energía Pero usted sabe Que la energía En Córdoba Es la mitad De lo que cuesta En Chile Es la mitad De lo que cuesta En Brasil Argentina Todavía tiene La energía Más barata De Sudamérica Digo Córdoba Porque Esto era algo Que pensado Así racionalmente Todos dicen Sí, la verdad Que insostenible Ahora cuando llega La factura Lo natural Es que la gente Se olvide Lo que dijo Pensando fríamente Y racionalmente Y diga Esto no lo puede pagar Porque lo compara Con su bolsillo La gente lo compara Con su ingreso Y cuánto le va pensando Es natural Que pase eso Digamos Pero a mí A mí me parece Que nosotros Tenemos que Avanzar Hacia Mejorar Los temas De la competitividad Esto me parece Que es clave Aquí Usted refirió A el potencial Agroalimentario De la provincia De Córdoba Y también De los acuerdos Logrados en principio Con Santa Fe Por el tema De las obras hidráulicas Pero lo traigo A lo que está Aconteciendo estos días A partir de la voz De los productores De Córdoba Y Santa Fe Se ha Corríjame Si no es así Frenado El inicio En principio De la realización De la obra Del Canal San Antonio No, eso La Nación Lo postergó Tres veces Yo la verdad Desconozco Porque La Nación Lo postergó Tres veces Pero Si va a abrir A fines de marzo Después lo pasaron Creo que a abril Y ahora va A principio de junio La verdad Desconozco Porque es motivo Nosotros Si como Córdoba Ofrecimos pagarlo A los cordobeses El Canal San Antonio Digamos La Nación dijo No, lo vamos a hacer nosotros Y cuando yo digo Ofrecimos pagarlo A los cordobeses No es por Una actitud altruista De los cordobeses Es porque a nosotros Nos conviene Tener ese canal Funcionando Porque si no Tenemos miles Y miles de hectáreas Desde San Francisco Hasta Hasta el Carcaraña Pasando por el Departamento de Unión Y Marcos Juárez Que nos cuesta mucho más Que hacer el canal Que sale 580 millones de pesos Además que quiero Que la obra Sea rápido Para que no se perjudiquen Los productores Y lo que usted me decía De la inflación Argentina Tiene una economía Muy cerrada Y tiene una cantidad De precios Que tiene Formación Oligopólica Si Argentina No toma medidas Que pasa Por una apertura Controla De la economía Y la acción De la ley De la competencia Va a ser difícil Poder controlar Estos Esta actitud Oligopólica O de fijación De precios Que hay La cultura De que Fijo los precios Total No me abren La apertura En cuanto se Relativa un poco Aumento los precios Y gano más Está claro Ese es un punto Que se entra El otro punto Es ir disminuyendo El déficit fiscal Que era alto Eran 6, 7 puntos Del producto Y esto preanunciaba La crisis Pero hay que hacerlo Gradualmente Cuando algunos Economistas ortodoxos Plantean Bueno Pero esto va a lerdo Yo le digo La política de shock Significa mucho más pobre Claro que el camino gradual Es más sinuoso Pero claro Que hay que irlo Bajando de a poco Para que No haya Un resultado social De mayor turbulencia En un país que tiene Un tercio de pobre Y usted aplica Una política de shock Quiere decir Que va a tener Más de la mitad De la población pobre Entonces La inflación pasa Por un lado Y reduciendo el déficit fiscal Por otro lado Tomando la medida Para acabar Con la acción De los grupos Oligopólicos Que se acostumban A pedir economía cerrada Y libertad de precio O sea Con lo cual Es la libertad Del sollo En el gallina Pues es que ahí Hay que tomar medidas también Y yo hago votos Sinceramente Para que Las tasas de interés Se bajen En corto plazo Porque Si no Las tasas de interés Indudablemente Afectan El nivel De actividad Económica Afectan El funcionamiento De las economías Regionales Pero esto es algo Que obviamente Es el gobierno nacional El que va mirando Y midiendo eso Bueno Usted suele contar Una historia Su historia Que nos refleja muchos La de los abuelos gringos La del trabajo En Córdoba En Alta Córdoba Con su familia Para hacer la casa En estos tiempos En que Por todo esto De la inflación Y las cuestiones Estamos intoxicados De cortoplacismo Saludo especialmente La idea que ha tenido La gente de Fada Y lo invito a usted Ahora a esta actividad En la mesa que tiene Al costado Y en la tarjeta Un papel de semillas Allí hay semillas De plantas Que van a florecer Puede ser lechuga Puede ser zanahoria Que es una invitación A pensar en eso En construir entre todos En construir en familia Hacia el futuro Pensar en los hijos Los nietos Y expresar un deseo Porque seguramente La organización Ha pensado en eso Que cuando termine esto Cuando se vaya Pepe Mújica A su casa mañana Todos nos quedemos Movilizados En hacer algo mejor De nosotros En nuestras vidas Y hacia el futuro Así que lo invitamos Con esa lapicera A escribir un deseo Y algo movilizante Y de paso Si lo quiere compartir Con la gente Será una alegría Para todos Bueno Muchísimas gracias Y felicito Por la iniciativa Porque yo soy optimista En el futuro De Córdoba Y la Argentina Yo soy optimista Y no tengo duda Que si somos capaces De trabajar juntos Dejando de lado Las mezquindades Las visiones Parciales Y potenciando Lo que nos une En vez de lo que nos desune Más allá de que tengamos Distinta manera de pensar Y siempre Siempre bueno Que se pueda pensar distinto Cuando se piensa distinto Es cuando la sociedad Progresa Si todos pensaran igual Esto sería algo Achata Lo importante es De que seamos capaces De trabajar juntos Porque somos capaces De trabajar juntos Los argentinos Y los cordobeses Vamos a lograr El destino Que todos queremos Y lo que todos queremos Es El progreso Con justicia social O sea que este Sin duda Va a ser Mi deseo Que voy a dejar puesto aquí Siempre Siempre Hay que pensar En el largo plazo Nunca Hay que permitir Que el árbol Nos tape El bosque Porque si no Caemos en esta Por ahí Suele ser Una de las características Que se da En determinados sectores De la Argentina Que discutimos Todos en el corto plazo Todos ya En 30 segundos ¿Cómo se? No me acuerdo Cuando volví De la exilio Me agarra un amigo Que hace rato Que no veía profesional Gringo ¿Qué le digo? Te decime en 30 segundos ¿Cómo se arregla este paile? Bueno, es medio difícil De decir en 30 segundos Pues no existe eso Los países para progresar Tienen que pensar En largo plazo No se pueden refundar Cada vez que asume Un presidente nuevo Tiene que ver Que es lo bueno Que se hizo Mantenerlo Corregir Lo que está mal Y el país Tiene que tener Un rumbo Y ese rumbo Puede ir unos grados Para un lado Unos grados Para otro Pero siempre Vamos al rumbo Y el rumbo Es mayor producción Mayor empleo Que la garantía De progreso Para los argentinos Señor gobernador Perdón Le pedimos entonces Que escriba En una línea Su deseo Y posteriormente En esta gran maceta simbólica Por decirlo de alguna manera Lo introduzca Para poder sembrar Esa semilla En tanto Nosotros les queremos agradecer Enormemente La atención dispensada A todos El respetuoso silencio Han sido tan amables Y nuevamente Ha sido un orgullo Formar parte de esto ¿Y usted tiene ya Su deseo Hacia el futuro ¿Lo pensó? Pero sí, por supuesto ¿Y se anima a compartirlo? Sí, por supuesto Aquí se habló De la educación Se habló Del campo Se habló De la producción Se habló De la civilidad Del compromiso Bueno Que pueda yo Contribuir un poquitito Así Con mi semilla Que antes de irme También la voy a dejar En la maceta La voy a dejar ahí Por supuesto que sí ¿Cómo lo va a hacer Seguramente cada uno de ustedes? Yo seguí desde muy temprano Todo lo que ocurría aquí Y escuché que Claro Y uno se pone a pensar De que cuando hablamos De la educación Siempre pensamos En los niños Los adolescentes Cuando somos muy jovencitos Y pareciera que después Termina ese proceso Y que no Que terminemos educándonos todos En la vida cívica En la vida social Y el cambio va a empezar Por nosotros Y después seguimos Para adelante Así que gracias a todos Por invitarnos aquí Muy bien El señor gobernador Ahora entonces Va a introducir allí En la tierra La simiente La semilla Que según el diccionario De la Real Academia Nos dice que la semilla Es lo que lleva en su interior Lo que será Así que Lo que será Gracias a todos Les agradecemos enormemente Su tiempo Muchas gracias A los panelistas Muchas gracias Al imaginador A nuestro gobernador Juan Schiaretti Gracias por su presencia En este segundo Congreso de Imagina Argentina Y gracias por supuesto A los entrevistadores Gracias Carina Rodríguez Muchas gracias Pablo Ferrari Por la presencia En este panel Gracias 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 Gracias.